¡Mierda! Hola, queridos amigos y vecinos de Hanoi. Bienvenidos al videoblog. Hoy, esta semana, quiero hablar de Montoro. El ministro Montoro porque, precisamente esta semana en que hemos conocido los datos del paro, que son terribles, apocalípticos, que diría Piqueras, en fin, sacaba los adjetivos para calificar ya lo del paro en este país, pues, precisamente esta semana, Montoro ha dicho que él ya empieza a ver, de hecho ha repetido porque ya lo había dicho, dice que empieza a ver síntomas muy claros de recuperación en la economía española, que se está saliendo de la crisis. Yo quiero pensar que Montoro no nos engaña. Lo que pasa es que está hablando de otra economía. Yo hasta ahora pensaba que solo había una economía, pero al parecer, pues, por lo menos hay dos, la suya y la nuestra. La suya es la que se mide con el IBEX. Ya sabéis, la economía de los grandes valores en la bolsa, del déficit, de la prima de riesgo... Esa parece que se está empezando a arreglar, que por ahí ya amaina el temporal. Pero esa no es la nuestra. La nuestra no es la economía del IBEX, sino la del IPER, el supermercado. O sea, nosotros dependemos de que la gente, cuando vaya al supermercado a comprar comida, que eso lo tiene que hacer porque no tiene más remedio, al salir tenga todavía algo en el bolsillo con lo que comprarse un libro, con lo que ir al cine, con lo que ir a cenar a un restaurante... Y de esa dependemos la gran mayoría. Y esa está fatal, pero yo no veo a nadie preocuparse por esa. Todo el mundo está muy centrado en el IBEX y muy poco en el IPER. Yo le pediría al señor Montoro que, por favor, de vez en cuando, eche un vistazo a cómo están las cosas por abajo. No solo por arriba, por abajo. Y verá que hay mucho trabajo por hacer. Gracias, amigos, y os dejo con mis neutrinos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!